Hola, muy buenos días. Buenos días. Nos volvimos locos. Nos volvimos locos. Ya ocupamos la casa de mi atreño. Llegó la hora de pintar la casa. Llegó la hora, jajate el cable así, donde no vaya a ser el estorno a ninguno. Llegó la hora, ¿vamos a mezclar? Ahí mismo yo no voy a salir de este tipo, hay que meter bien el cable, porque no molesta. Amigos, aquí estamos en la casa de Doña Reina y miren, hoy se va a pintar la casa de Doña Reina. Y ahorita vamos a entrevistar a Doña Reina cómo se siente. Ella se siente bien alegre, bien motivada. Ella dice que... Se siente bien alegre. Vamos a pintar la casa de Doña Reina porque... A ver, es que... Es una bendición realmente porque... Iris Dominguez nos ayudó para que... O mejor dicho, mandó el dinero para que... Esto... Quede... Bonito. Sí. No les vamos a decir el color, por seguridad. No. Mejor... Sigan nuestros videos y lo van a ver. Así es. Va. O yo por lo regular vamos a pintar con Cuico. Y aunque cuando ya esté todo listo, le vamos a dar el privilegio a José que pinte su propia casa. Porque así es el gusto de Iris. Ajá. Entonces... Como... Ya esto... Solo es de... Solo es de... Pero eso se pone como... Y eso no es de aquí. ¿Ah? Bien. Por eso yo... El wipe un color blanco que te dio a la revés. Aquí se mete esto, mira. ¿No me dieron wipe? ¿Y para qué sirve eso? ¿Cuál? El wipe un color blanco. Manso. No te di una cosa color blanca a la revés. Esto sirve para que sopleteye el aire. Venga aquí, lo junten en esta bombita y... ¿Eso? No. Una bola blanca. Nadie. Ahí lo tiene Manso y Marluca más que... No, no. Pero este es esto. Pues sí. Entonces... Lo que va a hacer él solo es tripar la bombita. Sale solito. Sale solito. Compramos esto... Porque fíjense que vamos... ¿Será que de este ancho está bueno? Bien va. Porque muy grueso también tiene miedo. Muy feo va. Ajá. Muy feo. Ojalá y no funcione lucha. ¿Será que pega wey? ¿Ah? Pega. ¿Cuál? Puesto en la pared. Pega po. ¿Y lo puedes hoy wey? No. 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 Aunque no es para eso. Pero... Hace de cuenta que... Se puede usar en esto. Ajá. Miren que vamos a hacer un trabajo que se pueda ver bonito. Juanito. No somos expertos. Yo realmente no he trabajado como la gente que ha estado trabajando en Estados Unidos. Que se ha ido para allá. Porque la gente que ha estado allá realmente ha estado trabajando más. en construcción, en restaurantes y en todo eso. En cambio así como yo aquí he aprendido mis chapulines. Sí. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Así es. ¿Eso está bueno? ¿Entiendes Juanito? ¿Eso está bueno? ¿Entiendes Juanito? Bueno. ¿Eh? Sí está bueno el ancho, ah. Pero no les pregunto cómo lo ven ustedes. Sí, está muy bonito. ¿Y qué? ¿Y de... Cuando vamos a quitar eso, qué color va a ir aquí? ¿Qué color va a ir aquí? Son los blancos que quedan ahí. Es blanco, obvio. Es blanco, obvio. ¡La Yoseli! La Yoseli, obvio. ¡Oh, qué sí! Cuidado, Josecito, pues. Te voy a machucar y yo peso mucho. Un poquito peso. 1.5. Vivo, Josecito. Josecito está despierta. La Michelle no. Sí, sí. Yo creo que la verdad es que ayer en la tarde creo que se desocuparon todas las cosas de allá que tienen. Porque veníamos tempranito. Veníamos tempranito. Veníamos tempranito. ¿Vos solito venías un momento? Sí. No caí. No caí. No hay un chute aquí. Ve. ¿Qué dice? Dije que el chute es de vino. Bueno gente. ¿Será que está buena la línea? No. Hoy nunca viene callado. Nunca viene así para que sí. ¿Quieres ser bueno su trabajo? ¿Ayer? Ah. ¿A qué le voy a decir? Ah. ¿Qué le vas a decir? Tengo la foto. Vaya crucifijo. Ves lo que es. Bueno pues. Allá están haciendo mezclas para el piso, el reino, la cocina. ¿Pero qué se prensa? Vamos a hacer doble trabajo aquí nosotros. ¿En un día? En un día. Ajá. ¿Cómo se va? Unos van a estar haciendo el trabajo allá, otros aquí. ¿Le tienes que dar vuelta? ¿Vos lo metiste? Sí. No sé. No sé. Ya di vuelta. Ya ves cómo caes. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. No lo voy a decir. Vaya guaya 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 guaya. Dame esa. Dame esa mesa que... Cuando le debes dame. Dame el privilegio. Así sé yo que vos pintas la casa, mi reino. ¿Tiene que verla en este día? ¿Ajá? ¿No? ¿Queda? Sí. Bien. Muy bien. Ya de ahí solo lo pasa pero... ¿Saben dónde? ¿Saben qué va a ser lo difícil? Siento yo, en la puerta. ¿Va a ir en la pulgada? Sí, en la pulgada. Pero, ¿será que al pintar ahí no se va a pintar la ventana? No. 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 ¿Por qué? Es que mira pues, ¿cómo crees vos que va a ser ahí la pintada? Fico, ahí quería, ahí dale, ahí dale. ¿Cómo crees que va a ser la pintada? Sí. Yo obviamente lo que voy a hacer es venir y no va a pintar aquí, ven, no. Yo voy a pintar aquí de un solo, cuando lo saque, ya quedó la línea. Ah, ya. Ya, es decir, después, 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 vengo yo, lo quito. Esto. Según el trabajo que he visto que hacen, es esto. Por ejemplo, aquí, ven, yo tengo que ver. Mira. Bien cuadradito. Ah, ahí está. Sí. Sí. Mire ahí. Ahí, hay que ponerle un pedacito malo. Sí, no le dije a Chico, pues, que desde aquí tenías que pasarlo, ¿no, Chico? Ajá. Sí, pero como yo no dije. Es que fue así. No te fijaste, cuenta. Nunca vas a cambiar, Chico. Sí. Sí. El Chico nunca va a cambiar, él es así por los siglos de los siglos. Mira cómo está muy bonito. Mira cómo dejó aquí, ¿eh? Es chico yo. Oh, no, ese Chico. Y si no está bien así, muchas, por favor, corríganme, porque lo que necesitas es aprender mucho, que va a bajar. No voy a bajar. No voy a bajar. Mira bien. Mira cómo se dice. Mira, le va a ver bien. Mira. Le va a ver por qué no. Dísela ahí. Dísela ahí. Dísela ahí de Dominguez. Ahí me pones a José a pintar, por favor, me dijo, yo quiero que él aprenda. ¿Me da cuenta? Entonces, él va a hacer. Entonces, yo solo le voy a preparar todo y que él haga así lo que... Que se revuelte el mismo quince. Que se revuelte el mismo quince. Una tijera. Y va a ser de un solo color, va. De un solo color. ¿Sabes por qué no nos salió cuadradito tanto? Porque no. Porque no lo corté con tijera. ¿Qué pasa, papá? ¿Va? ¡Ah! ¿Era sabe por qué es así, boludo, esta tijera? No creo. Es que como es, como pegajosito, ¿está bien? Sí. No sé, la tijera. No. ¿Estás corta? ¿Ah? Sí. Yo no estoy corta. No. No, yo me voy a ir a mi mamá. ¿Ya va a estar bueno para el fin de año? No. Ah, no, ya falta bastante. Apenas vamos comenzando, ya estoy pensando en decir. Sí. ¿Ya abro? ¿Oye, cuántos te le pago? ¿Cuántos te le pago? ¿Cinco? ¿Cinco? Sí. ¿Apando? Sí. No, ya. ¿A cinco, cómo es? ¿Cuántos de cemento le echamos? Yo digo que... Vamos a echar dos y medio. Dos y medio. Ajá. ¿Nunca? En cinco carretadas. ¿Cuántos le echamos de cemento? Dos y medio. ¿Para que sí? Dos y medio. ¿Para que sí? Yo les dije. ¿Por qué? ¿Para que sí? ¿Qué? El piso va a ser posible también gracias a ir el domingo. Eso sí, no va a ser liso. Va a ser rústico. Por lo regular en una cocina... Sí, mejor. ...no es liso, porque... Ve que ahí botan agua, botan esto y todo y no es bueno. No es recomendable. Entonces, yo lo que no le dije, sino que... Lo que yo dije es que mejor rústico. ¿Así ves? Sí. Para la cara, muchachos. Así que ustedes dejaron aquí todito. Y ahí dejé mi firma. ¿La de quién faltó ahí? La de cuico, no. Yo la voy a hacer los dos sojotes, ¿sí ves? Para cuando agarrena se pare, así se va a caer. Bueno, muchachos. Hoy sí, hasta el agua. De la iris, de la iris. De la iris, chiquita. Oye, ando, cantito hasta vos. Esos soniditos son muy suaves. Te duermen hasta vos, te duermen. Hola. Oh, entonces, ni la isabel ahí. Chiquita. Qué bonito. Muchachito, de la gana. Ya todos sacaron. ¿Ya? ¿Y de verlo si está gustando, me lo dejó? Ah, está. Atrás. Ah, ahí en la calle. Eh. Eh, ahí en San Lorenzo. Lo que da. De ahí la van a ir a traer. Ah, ahí. No, solo ahí lo dejaron. ¿Verdad que emparejaron adentro? Sí. Sí. Puedes darle con ellos esta más junto a esta parte. Con puestas de hombres. Yo trabajo como un niño. Como un niño. ¿Estoy niña todavía? Como un niño. Estoy niña todavía. Sí. Debería desarrollar su cuerpo. Yo trabajo como un niño. Tranquila Serena. Debería desarrollar. Se va al paso, al paso. Tiempo al paso. Me hace falta mis vitaminas. Mucha vitamina le hace falta. Ahora la ya se está pasando. No, yo no estoy gorda. Yo no estoy gorda. No. 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 Pobre Dios. Pobre Dios. Pobre Dios. Esa es la mitad que sobró ayer. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a tirarlo para acá y después para acá. ¿Cuándo vas a tirar ahorita? Para acá. Sí, amigos. Aquí estamos con todo el grupo. Siempre apoyando aquí en la casa de Doña Reina. Y la verdad que estamos muy contentos. Muy felices. Y aquí estamos echándole mano a la obra. Así es. Y la verdad que ahí vamos a echar este... Vamos a echarse el piso ahí en la cocina. Ya que él tiene hambre al igual que yo. Y yo. Vamos a dejar este video por acá. Y ojalá que les guste. No se olviden de suscribirse y dejarse like. Así es, bendiciones para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.